Hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. Hoy les voy a compartir el reemplazo del amplificador original de este BMW X1 modelo 2016, el amplificador va en esta parte del maletero en el lado izquierdo, ya hemos retirado el amplificador original que viene sujeto en esta base y vamos a reemplazarlo por el amplificador de Match, el AX7 BMW, es un amplificador de 7 canales con DSP integrado, el cual nos va a permitir mejorar notablemente la señal del radio antes de entrar o antes de amplificarlo, todo esto lo vamos a hacer por medio de un software en una laptop y aquí es lo importante que quiero mostrarles, este es el nuevo amplificador de Match, AX7 BMW, este es el que va a reemplazar al original y nosotros tenemos, es decir viene este amplificador con los conectores originales de Match para poder hacer el cambio, este amplificador amigos está diseñado y fabricado en Alemania, miren ustedes, este es el conector que viene del radio y que ingresa aquí, nosotros lo retiramos y simplemente conectamos este nuevo, esto entra aquí y esto va a encajar en el nuevo amplificador, viene con un soporte especial, el cual se va a fijar nuevamente aquí y esto va a quedar la posición original, viene con un cable de datos para yo poder ingresar al software de Match y poder hacer toda esa magia, poder utilizar todas las herramientas que un procesador digital de señal alemán como Helis nos permite para poder mejorar, por ejemplo a la alineación de tiempo, la ecualización de entrada y la ecualización de salida, 30 bandas de ecualización por canal nos ofrece un DSP, bien vamos a ver un poquito sobre el proceso de este upgrade, de este cambio o reemplazo del amplificador y luego haremos la prueba de sonido. Ok amigos me olvide de comentarles que a este BMW X1 en una anterior oportunidad le reemplazaron los parlantes originales de las cuatro puertas por los parlantes o axiales de Match, el modelo exacto es el MS4XBMW.2, estos parlantes los han instalado aquí en las posiciones originales en reemplazo de estos mismos originales y debajo de los asientos tiene unos parlantes de 6 pulgadas, sin embargo tienen la base para colocar unos subwoofers de 8 pulgadas y también instalaron los BMW 8 BMW, exacto estos son los parlantes que están instalados debajo de los asientos que vendrían a trabajar como si fuera unos subwoofers, ahora nosotros ya en el software del procesador nosotros vamos a poder hacer el porte respectivo para que cada parlante trabaje en su rango de frecuencia respectiva. Ok, ahora sí, vamos a ver el proceso. Transportando el martillo. Transportando el martillo. Programa de bueno y consultетров en מצaciones de esta trompa combinación entre moneda forenfers Ahora sí, vamos a verpor qué. stream Gracias por ver el video. 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 Activen la campanita y no se pierdan ningún video que estamos subiendo a diario. Así mismo, amigos, les invito al curso CAR Audio para principiantes o aficionados. Es un curso en línea vía Zoom. Es un curso internacional. Usted lo puede recibir desde cualquier parte del mundo. Porque me han estado preguntando muchos de otros países. Y yo les digo, amigos, que es un curso en el cual usted, en cualquier parte del mundo, si usted tiene un redacto o un teléfono en Zoom, podemos llevar el curso CAR Audio para aficionados. Inscripciones al WhatsApp 992-775471. Es un curso dirigido para aquellas personas que tengan un interés especial en los sistemas de fidelidad y calidad en el automóvil. Vamos a compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento en sistemas como la configuración, instalación, ajuste de un sistema como este, por ejemplo. Ya lo saben, amigos, MASH hace posible esta tecnología alemana. Es una marca especializada en productos exclusivos y especializados para BMW. Gracias por sus likes, por sus comentarios y por seguir ayudando a que este canal siga creciendo. Conmigo será hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry.